Sí, lo primero es un amparo también promovido por el bloque conservador, porque no quieren que cambien los contenidos de los libros de texto, ese es el fondo, y el propósito es que se tenga una educación científica, pero humanística. Entonces, como se hizo una consulta con maestros, pedagogos, para ajustar a la nueva realidad, los contenidos educativos de inmediato, pues se opusieron. Eso es también muy característico de la derecha. Cuando el presidente López Mateos autoriza los libros de texto y el bloque conservador de entonces se opone, un partido llamó hasta a movilizaciones, pero gracias a esos libros de texto se pudo avanzar en la educación pública. ¿Cómo no voy a defender esos libros si gracias a esos libros recibimos en Tepetitán y en todos los pueblos los libros para poder estudiar en la primaria? Entonces, son muy retrógrados los conservadores, ellos están con la idea del porfiliato de que estudie el que tenga para pagar colegiatura y que ¿cómo vas a estar entregando gratuitamente los libros?, y que además ya hay que declarar el fin de la historia, ¿para qué está recordando a Hidalgo y a Morelos y a Juárez cuando llegaron los conservadores hace poco? El retrato de Juárez que estaba en los pinos, lo sacaron y anduvo el retrato en distintas oficinas, terminó en la Corte porque les molesta a Juárez. Entonces, ¿para qué estar hablando de Zapata si ellos son herederos del pensamiento de los hacendados porfiristas, para qué estar hablando del general Cárdenas de la expropiación petrolera si ellos surgieron para oponerse a la expropiación petrolera porque estaban a favor de las empresas extranjeras que tenían la explotación del petróleo, la expropiación petrolera no se debe de olvidar, se llevó a cabo en 1938 y ese partido al que no voy a mencionar se fundó en 1939, un año después, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, ¿cómo van a querer que esto aparezca en los libros? Quitaron el civismo, quitaron la ética. Claro, ahora por el procedimiento que se está llevando a cabo, primero se hizo una convocatoria amplia, nunca tomaban en cuenta a los maestros, por primera vez se tomó en cuenta a los maestros para la elaboración de los contenidos, de los libros. Segundo paso, poner en práctica este nuevo modelo en un número determinado de escuelas para ver resultados y evaluar, y luego voy a llevarlo a cabo a nivel general, nacional. Bueno, el ensayo o esta práctica la impugnaron, pero desde luego nosotros vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso y ya ven que somos bien, bueno, somos perseverantes. Entonces, no es que ya hubo un amparo y ya, pues si fuese así no hubiésemos podido terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechando, porque no hay razón. Entonces, va a suceder lo mismo, pero que la gente entienda que ese es el fondo. El fondo, nosotros nos importa mucho la revolución de las conciencias, el informar, el orientar. Es una necesidad la pedagogía, el transmitir conocimiento. ¿Cómo controlaba? Pues no garantizando el derecho a la información, ocultando muchísimas cosas. Por eso les molesta tanto la conferencia de todos los días.